Entre los santos del 2 de diciembre destacamos hoy al Beato Rafael Chilinski, un religioso franciscano conventual, sacerdote, que nació en una familia noble de Polonia, el 6 de enero de 1694. Al terminar los estudios en el Colegio de los Jesuitas, hizo durante tres años el servicio militar, llegando al grado de oficial. Luego ingresó en la Orden de los Franciscanos Conventuales de Cracovia, en la que quiso ser hermano laico, aceptado por voluntad de sus superiores como clérigo, hizo un curso abreviado de filosofía y de teología, y bueno, ahí llegó. Pero la epidemia de la peste de comienzos del siglo XVIII provocó la muerte del 50% de los frailes de la provincia conventual polaca, y este Beato recibió la ordenación sacerdotal en 1717. Trabajó en diversas casas religiosas, como confesor, como predicador, cuidó de los pobres... Sus predicaciones sencillas contrastaban con el estilo barroco de aquella época, y tenían gran eficacia pastoral. Pasaba horas enteras en el confesionario. Llevó una vida de mortificación, de abnegación, y murió el 2 de diciembre de 1741, a los 47 años. Y Juan Pablo II lo beatificó el 9 de junio del año 91, estableciendo que su fiesta se celebrará el 2 de diciembre. Con su testimonio me despido de ti. Hasta mañana. Nos vemos en Dios Existe V. ¡Suscríbete al canal!